¡Hola amiguitos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos al mes más bonito del año, la Navidad. Les invito a hacer un recorrido para que vean la última lesión navideña, la casa donde vivo. Casa. Suscríbanse, comenten. Bueno, bienvenidos al video. Gracias por ver el 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 video. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, compartir, suscribirse. ¡Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad.